Fueron 100 días de su vida, 100 días que nos enseñaron muchas cosas, 100 días que nos transformaron. Ferdinando Valencia desquebrajado despide a su pequeño Dante. Con apenas tres meses de vida, uno de los mellizos del actor partió al cielo. Los padres del infante le dieron el último adiós en el templo de San Miguel del Espíritu Santo en Comala, en el estado de Colima, pueblo natal de Listrión, quien entre lágrimas y pese a su dolor, agradeció el apoyo recibido. Gracias por decirle adiós a mi hijo de esta manera. La pareja estuvo acompañada de familiares y amigos, donde el pequeño mellizo de Dante, Tadeo, no podía faltar ni Sofía, la hija mayor de Ferdinando Valencia. El actor señaló que están felices por el tiempo que Dios les permitió tenerlo y ahora se dice con mucha más fe. Fueron 100 días de su vida, 100 días que nos enseñaron muchas cosas, 100 días que nos transformaron, en los que vivimos muchos procesos duros, pero cada uno de ellos valió la pena. No nos vamos a quejar de Dios nunca. Estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio y no vamos a pensar en todos los que nos lo quiten porque va a seguir aquí. Nuestro único objetivo en este momento es que no queremos que la vida de mi hijo haya sido en vano. Queremos ser parte de un testimonio de fe para todos los demás. Quiero que sepan que no somos nadie para ser un ejemplo, pero de alguna manera hoy tengo más fe, hoy tengo más fe, inclusive mi hijo muerto que la que he tenido siempre. Fue mediante de la misma red social que Valencia mantuvo a sus seguidores al tanto de la salud de su pequeño Dante, quien fue diagnosticado con meningitis bacteriana. Apenas hace unos días el actor había solicitado donadores de sangre para el pequeño, quien se encontraba internado en un hospital de la ciudad de Guadalajara. Valencia había dado a conocer que Dante mostraba signos de mejoría, pues le habían retirado varios de los medicamentos que le suministraban y había salido del área de cuidados intensivos. Sin embargo, este sábado hizo una nueva publicación en Instagram, informando la muerte de su pequeño hijo. Y mientras te vas, te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí. Adiós Dante, adiós mi amor. Ferdinando compartió una imagen en la que se le veía besando a su bebé en la frente y recibió más de 60.000 comentarios que incluyeron los mensajes de varios personajes de la farándula, como William Levy, Andrea Legarreta, Michelle Renaud, Livia Brito, Gretel Valdés, entre muchos otros. ¡Suscríbete!